¡Suscríbete! ¡Gol! 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 Tiene que ser el partido ¡Col! ¡Col! ¡Gol! ¡Gol! ¡Anticipo delante! ¡Fuera! 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 Ruggiero sacarlo como pudo la condición para que no sea el encontro que terminó el interno de López Bucca da otro cabezazo centro que viene desde la primera a su manera con el público iba a sorprender Busca Busto, Busto va a aguantar iba a tirar, tiró y le prestó para... ...que viene regalida es una ruta que va a todo para López como se vea como se vea los anteriores López Incontramos un 3.9 Somos la Sombra de Libertad un 7,00 penal un 5,00 un 3,00 ¡Gol! El segundo palo, el segundo palo, el segundo palo, el segundo palo. El segundo palo, el segundo palo, el segundo palo, el segundo palo. Más de asombro, rebote, rebote y está, no pusieron el salpullo, que es la pelota. un poquito no hay tramo, que tira a ver el primer puesto que el supermín el remento de la hand, el chavo, pero va el roble sin un tipo de maal sin faltar a la risa, la gente le pega a la risa, el reto riso ¡Vivo! el reto busca Sánchez, el fredo, la va a combatre le falta Sanio Sánchez, remato con zurda ¡Ay! un rebote aguanta, hay que dar descontarse el batalla descontra la aguanta, hay que dar descontar el gol ¡Qué un bebé! el roble es... ¡Gracias!